En el centro histórico de Hueyo-Tlipan, asentado en la parte oeste del estado de Tlaxcala, hay un bello legado arquitectónico. Se trata del ex convento franciscano, el cual tuvo un papel importante como centro de evangelización en la región centro del país. Con el paso del tiempo, este inmueble fue abandonado y solo quedaron ruinas. Por ello, en 1969 el Instituto Tlaxcalteca de Cultura trabajó en su remodelación y preservación. El 15 de julio de 2001 abrió sus puertas como centro cultural Hueyo-Tlipan para la promoción y difusión de las diversas manifestaciones culturales de la región. El 15 de julio de 2001 abrió sus puertas como centro de la región.